¡Ole, bandolero! ¡Vamos allá, carlino! ¡Ay, no te metas con la B! ¡Ela! ¡Ay, la de la chino cuchillo! ¡Pa' quien se meta con ella! ¡Ay, puña y todo alfiler! ¡Ay, puña y todo alfiler! ¡Ay, se lo que la ven a mi novia! ¡Ay, cuando la llamo y no viene! ¡Ay, a mi me da, me da! ¡Ay, caramelo de tu boca cuando de ti me acordaba! ¡Anda, vete de mi vera! ¡Que eres muy mala conmigo! ¡Que tienes alma de fiera! ¡A todo este de mi vera! ¡Que eres muy mala conmigo! ¡Que tienes alma de fiera! ¡Que eres morenita y pobre! Eres morenita y pobre, más morena es la canela y la come los señores Más morena es la canela y la come los señores Hay el sereno de mi calle, me quiere quitar la novia Hay esta noche nos veremos, que con cuchillos y pistolas y mi ruta Por la mañana, se lo diré, ya sé que por demonio, hay la ventanita Ando a verte de mi vera, que eres muy mala conmigo, que tienes alma de fiel Ando a verte de mi vera, que eres muy mala conmigo Y amparo, y amparo, porque te llaman amparo, porque te llaman amparo Si el enfermo busca el alivio, yo lo busco y no lo hallo Ando a verte de mi vera, que eres muy mala conmigo, que tienes alma de fiel Ando a verte de mi vera, que eres muy mala conmigo, que tienes alma de fiel Y amparo, que eres muy mala conmigo, que eres muy mala conmigo, que eres muy mala conmigo, que tienes alma de fiel